Sonido Maravilla De los hermanos López Hoy en esta noche Los hermanos López El caballero del sabor Sonido Maravilla Sincronizados a solideros Villa victoria de O.B. Y bailamos Hoy en esta noche Con un sabroso Con un remedio Con un curante de ti Iniciamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hoy loco por tu amor Loco loquito Loco loquito Oye en esta noche Soy místesis maníaco de corazón Loco loquito Loco loquito ¡Viva el caballero! ¡Ya nos vamos gracias! ¡Vienen los hermanos López! ¡Viva el caballero! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Viva el caballero! ¡Viva el caballero! ¡Viva el caballero! Hoy en esta noche Soy loco, lo mismo con chabón Ya nos vamos, gracias Ya nos vamos, gracias Oye, chiquilla, no sé qué hacer Oye, qué bonita sea Ya nos vamos, gracias La vas, la vamos Ay, qué chulo, toca mi jefe Amigos, amigos Hasta aquí nos da la participación en la noche de hoy Hoy la vas, el jugo, totalmente lista, preparada y activada Sí, sí Esto fue la presencia y participación de Petrito Vázquez Ya nos vamos, gracias Gracias a la participación en la noche de hoy Viene los hermanos López ¡Solido Maravilla! Aquí estás, adelante